Y en otros temas, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, subió a redes un video en donde estaba disfrutando de un partido de fútbol junto al gobernador Samuel García. La polémica es que presuntamente Maínez se encontraba un poco pasado de copas, y esto de un poco pasado de copas es sarcasmo, se burló primero de las multas del INE que le impuso a su partido, y pues por otro video en donde se destapa como candidato con unas chelas, con Samuel García y su esposa, pero eso no fue todo. También se burló del exgobernador de Sonora, Mario Fabio Beltrones, y le mando un saludo. Vean nada más, si no saben controlarla, no lo ingieran, hombre. ¡Multa, multa, multa por trasposos, multa! ¡Venga, seguidión! ¡Una multa del INE! ¡Mi pato, mi pato! ¡Saludos a Beltrones! ¡Ay, papá, te la vas a... Y mire, estos mamilas son los que se identifican como la nueva clase política. Pues no sé qué será de nuevo, ¿no? Será de nuevo que son más pentontos, ¿no? Yo creo, porque nadie sube un video así. Y aquí hay varias cosas. Primero, ¿no? O sea, este señor quiere ser candidato, quiere ser presidente de la República. Dios nos agarre confesados. En segundo lugar, yo sé quién es Beltrones y todo lo que se puede decir a su alrededor y de la vieja clase y lo que sabrá. Pero cuando este payaso estaba todavía comiendo Gerber de guayaba y olía a Clint Bebé, Beltrones había sido subsecretario de Gobernación, presidente de la Cámara de Senadores, presidente de la Cámara de Diputados, gobernador de Sonora, entre varias cosas más, presidente nacional del PRI. Algo que yo creo que a este niño le va a costar trabajo. Beltrones, por supuesto, ya le contestó. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos chamacos? MC es un partido que finalmente empezó a tener mucha fuerza en Jalisco. ¿Por qué? Pues por Enrique Alfaro. La realidad de las cosas es que Enrique fue alcalde de Guadalajara, gobernador, y empezaron a ganar toda la zona metropolitana, Tlaquepaque, Zapopan, también, por supuesto, Guadalajara, y empezaron a ser una fuerza muy importante. Y el partido se construyó con eso, porque si usted no gana elecciones, no tiene esto, no tiene dinero para poder seguir adelante. Entonces, el asunto es que el partido lo construyeron ahí en Jalisco, que se lo llevaron y lo secuestraron porque Mariana es una gran influencer y porque Samuel es más chavo y tal, pues bueno, esa es otra historia. Pero, ¿qué dirá, por ejemplo, Dante Delgado, que es el presidente del Movimiento Ciudadano, de este tipo de cosas? Él que es un hombre de movimientos y de comportamiento exquisito, quizá a veces demasiado exquisito. ¿Qué dirá de estos jóvenes? Porque jóvenes, según la ley, entre 12 y 29 años, la ley del Instituto Nacional de Juventud, estos ya no tienen 29 años, 36, 37, por ahí andan. ¿Qué dirá Dante Delgado? Un hombre educado, un hombre que siempre utiliza sombrero, gabardina, muy bien puesto. ¿Qué dirá de estos? Oiga, por Dios, esta es la nueva clase política. Yo sí le digo algo, quiero y deseo que ganen los jóvenes y que estén en el poder, porque creo que nosotros a nuestra edad creo que ya no hicimos las cosas bien. Ojalá que ganen, pero no estos payasos, mamilas, borrachos, que no está nada mal que se pongan borrachos, que se pongan hasta donde quieran, pero primero que no lo suban a las redes sociales y segundo, por favor, que no se burlen y que tengan respeto, porque al burlarse del INE, al burlarse de los demás candidatos, por supuesto se están burlando de nosotros los ciudadanos. Estos son los jóvenes, así no los queremos. Si así se quiere dar a conocer a Álvarez Maínez, porque no lo conoce ni su abuela, que a lo mejor no tiene, si así se quiere dar a conocer, qué triste forma con el escándalo. Pero bueno, Mario Fabio Beltrones, que es un tiburón de la política, ya le contestó, dijo que no se puede gobernar ni hacer política desde una borrachera de poder o alcohol, y hasta embarró a Dante Delgado, hijo del presidente nacional de MSI, quien busca representar al estado de Veracruz. Ahí está el tuit. Espero que no estén usando drogas más duras y descuiden a sus familias. Aquí también lo que hace Mario Fabio, pues es decir, ah, ya había puro hombre, ¿no?, machistas. Y ya alguna vez habíamos visto alguna conducta de estas. Hay que tomar en cuenta, en la borrachera también había un niño, un chavillo ahí que yo creo que tenía entre 10 y 12 años, no más. También este es el ejemplo que les dan, pero bueno. En respuesta, Maynes todavía quiso meterle más, o sea, le metió más fuego al asunto. La gran diferencia es que mientras yo puedo salir a la calle y asistir a los estadios, usted y la vieja política quebraron el país desde los restaurantes y antros más lujosos de México y el mundo. Póngale ahora y fecha y nos vemos en el antidoping. Ya que habla de Dante, lleve a su dirigente nacional y a toda su pandilla. Que disfrute esta campaña porque será la última. Saludos, fíjese nada más. Además de todo, o sea, como borrachito de cantina, ¿no? No, yo sí puedo salir y ustedes lo quebraron, niño payaso. Álvarez, tranquilízate. Si lo que quieres es que te conozcan, lo que te estamos conociendo, pero por idiota, por pentonto. Gracias.